¿Cómo era Gonzalo? Excelente. Excelente padre, excelente marido, excelente amigo, hijo, hermano, vive buenísimo, no tenía maldad, tipo tranquilo, no se resistió. Pero, según los testigos, nos gritaron alto, yo no escuché. Lo digo en todos lados y en todos lados me cambian las palabras. No sé si él habrá escuchado o no, porque no puedo saberlo. El último que se nos cruzó por delante del auto, se cruzó y disparó de, creo que a 15 centímetros de la ventanilla. En un minuto perdés a tu marido, a los cuatro días nace tu hija, difícil, ¿cómo va a ser? Súper difícil, no entendés el porqué y bueno, y no lo vamos a entender nunca tampoco. Pero fue todo un minuto y él murió instantáneamente, prácticamente murió ahí. A mí no me queda otra opción que seguir, tengo dos nenes chiquitos, así que no tengo más opciones que seguir para adelante. La sociedad sí está pidiendo a gritos, justicia, seguridad. ¿Mujeres de la pena de muerte? Totalmente, sí. Me parece que no tienen derecho a vivir. Un chico de 10 años, de 13, de 15, de 25 o de 50, que te mata, yo creo que no tiene derecho a vivir. Hay que pasarlo, y el que lo pasó creo que me entiende, tendría que tenerlo enfrente para decirte, bueno, reaccioné de esta manera. No sé si sería tan benévola de preguntarle, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué me interesa por qué lo hizo? Y tampoco sé si lo mataría porque no soy una bestia como son ellos. No sé si lo mataría porque no soy una bestia como son ellos.